Abriamos el último bloque y bueno, como veníamos contando y como veníamos anticipando, muchos de estos proyectos, muchos de estos emprendimientos, cuando nacen en algún punto, necesitan quien los apunta, necesitan toda una estructura, además que le digan, sí, por acá, por allá, y las preguntas básicas que le van haciendo como para que diga, bueno, esto puede andar o no, o vamos por este lado. Hablamos de Dreamcom, esta incubadora de proyectos de emprendimientos sociales. Mirá el tape y después charlamos aquí con nuestro invitado. Dale. Dreamcom es una incubadora de impacto, consultora de innovación y agencia de buenas causas. Ayuda a quienes están mejorando la ciudad y el país con proyectos sociales y ambientales. Desde la incubadora se potencian negocios que buscan solucionar problemáticas que genera la ciudad, empleo y desarrollo de la economía. La consultora de innovación genera estrategias para que las empresas logren mejorar sus proyectos o desarrollen nuevos productos, todo bajo una visión de sustentabilidad. Por último, en 2017, co-crearon Espacio Abasto, un distrito de innovación sustentable con una sala de eventos, co-working y próximamente una tienda de estilo de vida sustentable y el desarrollo de una oferta gastronómica para la zona. Bueno, Paolo, muchas gracias por visitarnos. Contanos cómo surge la idea de Dreamcom, una incubadora para emprendimientos sociales. Surge yendo y viniendo. Nosotros habíamos empezado como una agencia de marketing. Habíamos crecido mucho, pero había algo que no nos gustaba. Entonces, tuve la oportunidad de parar la pelota y empezamos a hacer marketing para ONGs. Algo raro, hace cuatro años. Y ahí fue donde descubrimos el concepto de empresa social. En mi caso particular, venía trabajando en ONG desde chico y en el lado corporativo. Y de repente, con el concepto de empresa social, pude unir esas dos cosas y me encantó y ahí empezamos. La agencia evolucionó en una consultora, empezamos a trabajar con emprendedores sociales y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo buscamos fondos? Entonces, ahí nace la incubadora buscando fondos, generando acciones de marketing, generando consultoría para toda esta rama de emprendedores sociales. Eso te iba a preguntar, digamos, cuando un emprendimiento social visita DreamCon, ¿qué puede encontrar? Y pueden encontrar desde mentorías y personas que están muy formadas en lo técnico, que ya entienden cómo los emprendedores piensan, qué necesitan y buscan ese apoyo. Pueden buscar fondos también. Nosotros somos los que estamos buscando desde fondos nacionales, particulares, privados, de bancos, para aquellos que ya necesitan un nivel de inversión. Y además pueden encontrar a pares, a otros emprendedores que le vienen remando, que conocen de lo que saben y que además ya van a ser sus futuros proveedores, clientes, futuros socios. Se ha dado mucho esta conexión y por eso también nace Espacio Abasto. ¿Y qué tipo de emprendimientos podemos encontrar en DreamCon? Los que acaban de ser incubados, ahí veíamos en el tape a BioBanner, ellos hacen un banner que no es a base de plástico, sino a base de almidón, de azúcar. Entonces que se utiliza como cualquier banner, dura lo mismo que otro, no es que se descompone el aire. Recuerda que lo tuvimos el año pasado aquí en Miércoles de Tendencia y nos contaban eso, que de ver la cantidad de banner que se tiraban después de un evento, dijeron, che, esto si se tira, contamina. En cambio, si lo hacemos de un material, que lo tiren, pero que esto va a volver de alguna manera a la tierra. Exacto, eso se entierra y en 180 días está degradado, biodegradado y desaparece. ¿Y la calidad de la lona, por así decirlo, es similar? Es muy similar. Entonces, en los precios y en todo, BioBanner es una alternativa realmente sustentable a todo lo que es la industria gráfica. Claro. Después tenemos a los chicos de Evers, es un emprendimiento que ayuda a disminuir la cantidad de amputados por pie diabético que hay. El pie diabético normalmente es que empiezan a reducir la sensibilidad en las extremidades y no se dan cuenta cuando se lastiman. Eso termina generando una úlcera o una gangrena y muchas veces sufren una amputación. Termina en la amputación, claro. Claro, esta es una plantilla que va monitoreando la pisada de los diabéticos y te avisa cuando hay algo malo, cuando hay algo raro, cuando tenés líquido, cuando empezás a pisar raro, que el diabético no se da cuenta, al celu le avisan, che, fíjate el pie derecho. Está pasando algo. Para prevenir todo tipo de... Para prevenir todo eso. Entonces por ahí es una media que está mal puesta, que pisaron algo y lo está lastimando. Hay algo que lo está molestando y la persona no se da cuenta. Claro, de repente perdió la sensibilidad y, no sé, te estás sacando una ampolla y no te diste cuenta. Y eso es lo que... Exacto. Bueno, bueno. Otro de los incubados, a partir del residuo del maní, que Córdoba produce el 90% del maní de Argentina, la cáscara del maní, la cáscara del cacahuate, la aglomera y hace una placa. Una placa sustituta del OSB con un residuo que viene de esa industria. O basaliza, que hace muñecos que hablan de diversidad. Entonces tiene muñecos con rulitos, otros morenos, otros que tienen una cicatriz, otros que tienen miopía o, no sé, que tienen audífono. Y de repente los padres pueden encontrar un muñeco más similar a lo que tiene... Que no sea todo Barbie, digamos, ¿no? Exactamente. Y el aspiracional de ser... Exactamente. Sí, sí. Entonces era uno de los primeros muñecos con síndrome de Down y que eso también ayudó a la sociabilidad de los niños. Entonces, ese tipo de emprendimiento... O sea, perdón, la placa que se hace con la cáscara del cacahuate sirve después para la construcción de estos muñecos. No, o es otra cosa. No, es otra cosa. Ah, me perdí en el medio, me perdí en el medio, perdón. Me pasé de un... Ah, de un proyecto a otro. Es un proyecto totalmente distinto, perdón. Son diferentes. No, la placa se utiliza para lo que es construcción o para incluso lo que es hacer muebles. Ah, bien. Esa es una patente de Conicet que los chicos están negociando ahí con Conicet. Y otro proyecto era Basaliza, el tema de las muñecas. Ahí va. Gabriela, la emprendedora que está llevando el proyecto por una situación de una amiga, empezó con esto y es algo que ya tiene más de 70 puntos de venta en todo el país y va creciendo. Próximo emprendimiento invitado. Quiero ver esos muñecos. Claro, muy bueno, muy bueno porque es encontrar el muñeco a la medida de uno, ¿no? Claro, tal cual. Además, así, a medida. Pedís algo, decís, bueno, mira, lo quiero de rulito colorado con una cicatriz en la oreja derecha, Gabriela se va a poner a hacerlo. Excelente, ¿no? Muy bueno. Excelente. Comentanos un poco de qué se trata. Decías que Dreamcom estaba en lo que era el circuito, el espacio Abasto, el distrito Abasto. Comentanos brevemente en qué consiste este proyecto que están realizando ahí en la ex zona del mercado de Abasto. Claro. Estamos con cuatro socios, hemos co-creado el espacio Abasto con la idea de empezar a reunir a los emprendedores sociales. Nos pasaba que no nos encontrábamos o quizás nos veíamos en algún evento o por ahí alguna nota o justo nos encontrábamos pero no teníamos un lugar de reunión. Entonces empezamos a soñar con trabajar todos juntos. Fue ahí con uno de los socios, tiene una propiedad en el ex mercado y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Y ahora es un lugar de reunión, tiene un espacio, un salón de eventos, tiene un co-working, ahí funciona la incubadora de impacto. Estamos creando una tienda de estilo de vida sustentable donde los emprendedores van a poder vender todos los productos ahí. Entonces cualquier persona que tenga ganas de comprar desde un calefón solar hasta una macetita, hasta una plantita, hasta lo más grande, va a encontrar ahí. Entonces, espacio Abasto, además estamos mejorando la zona, trabajándolo, buscando hacer murales ahí. Entonces vamos co-creando también con los vecinos y con los emprendedores que se acercan. Excelente, qué gran noche que hemos tenido, la verdad, muy bueno. Muchísimas gracias por haber venido a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por lo que hacen, digo, porque es para la sociedad y es para todos y eso está realmente muy bueno y tiene que ser valorado. Así que gracias también por eso y bueno, siempre abiertas las puertas del canal y de Cinco Noches para venir a contar y para venir a mostrar lo que cada uno hace. Luchito, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Cayo. Nos vemos mañana a 21 horas, tenemos miércoles de Tendencias, volvemos los martes como siempre, martes de emprendedores y nos vamos con música como siempre. Que pasen una gran noche, gracias por haber estado ahí. Suena la sombra de Tupac. Suena la sombra de Tupac.